Música Capitra yo un seminito que me adoro y hay que verlo Música De acordarme de la infrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme Música Esa infrata y tu elujer Música Que si empoño su credencia no me supo corresponder Música Yo le pregunté a la palma que si estaba en el floreo Música Con el sol se amarchitó Y así se amarchitó mi alma cuando tú le dices que no Música En el mar hay una palma con las ramas hasta el suelo Música Donde se van a aclarar los que no encuentran consuelo Pobrecita de la palma Música Y así se amarchitó mi alma cuando tú le dices que no Música 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 Música